¡Aborados! ¡Aborados de mi vida de veras! ¡Qué bueno que están aquí conmigo, contigo con el Españazo Sideral! ¡Un aplauso para mis invitados de los miércoles! Como siempre, Vero, tú eres una luz en el camino que nos indica qué está in y qué está out en todos los rubros. Por ejemplo, en el mundo del espectáculo, Vero... ¡Ay, claro que sí, mi vida adorada! En el mundo del espectáculo está in-lucerito, mi vida, porque está indignada con todos sus fans cibernéticos, porque se la pasaron insultándola, mi vida, poniéndole ahí unas cosas que es que... ¡Luzpedito! ¡Ay, sí que es eso, no! ¡Lucerdito, tu mamá es una teibolera de la tercera edad, mi vida! ¡No, yo qué, mi vida! ¡Todas esas pidañas cibernéticas, de veras! ¡Mira, lucerito, no les hagas caso! ¡Tú siempre vas a ser la novia de América, mi vida adorada! ¡Mándalos a la fregada! ¡Que esos pobrecitos ni vida tienen! ¡Tratan de escribir y no saben ni hablar, mi vida! ¡Vero! ¡Y out en el mundo del espectáculo! ¡Ay, mi chente Fernández está out porque se le olvidó el himno nacional! ¡Pero no es ningún pecado, ningún crimen contra la patria, mi chente! ¡Crimen! ¡Ay, los que cometen los políticos de este país, mi vida! ¡Las autoridades que tienen a este mejiquito lindo y querido y adorado! ¡Sumido en el hambre, bañado de sangre! ¡No, mi chente! ¡Tú pa' la próxima! ¡Cántate, no sé esa de... ¡De qué manera te olvido! ¡Y si se te olvida, cántales! ¡Se me olvidó que te olvide! ¡Y ya de plano, si se te olvida, chíflaselas que es cantada, mi vida! ¡Pero, pero! ¿Y en la política quién estuvo hoy? ¡Ay, la activista, eh! Y actriz Susan Sarandón, ¿lo dije bien? ¡Más o menos! Bueno, más o menos, ¿no? Que insultó al Papa Benedicto diciéndole nazi, mi vida, a lo cual el Papa le contestó ¡Oh! ¡Mírame, Susan! Lo que pasa es que tú me tienes invidia, mi vida ¡Invidia! ¡Claro que sí! ¿Saben por qué? ¿Por qué? Le dijo, porque me visten más bonito que a ti, mi reina Mi casa en Roma es más lujosa y grande que la tuya, corazón Aparte, no estoy solo como perro, como rata, como tú Y para colmo, millones de fanáticos católicos creen que soy Dios, mi vida ¡Pero, pues, Ibero! ¿Y entonces quién estuvo hoy en la política? ¡Ay, el exalcalde de Tampico, mi vida, adorada! Oscar Pérez Iguazón ¿Lo dije bien? Muy bien, Benito ¡Iguazón! Por ser un presunto delincuente, mi vida, adorada ¿Qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué quiere decir? Que nuestras autoridades están haciendo una limpieza de políticos corruptos, mi vida Pero también, ¿qué quiere decir? Pues que ya nos vamos a quedar sin nadie, mi vida Y para colmo, puede ser que María Rojo, pues, nos pase a gobernar ¡Ay, Ibero! ¿Y sabes qué? ¿Qué? Pues que nos va a poner a bailar danzón Porque la pobrecita es lo único que hace menos madre ¡Pero! Pero si en los deportes, ¿qué es tú, Ibero? Mi vida, adorada, besototes, te quiero Ahora ya me caes mejor, corazón En los deportes, pues, ¿qué? Nada más y nada menos La inauguración de los Juegos Panamericanos Que la verdad estuvo más bonita y más emotiva, mi vida, adorada Pues que, no sé, que la final de la Academia Número 1 ¿Y out en los deportes? Out, pues, Ana Gabriela Guevara ¿Por qué? Ay, porque no la requirieron para la inauguración de los Juegos Panamericanos Con lo cual, queda confirmado que el dispositivo de Guadalajara sin transvestis Sí se llevó a cabo, mi vida Y yo la verdad es que no entiendo bien esta outmisión de Ana Gabriela, mi vida Porque ella fue medallista Y la verdad, medallista olímpica Y sin pedo alguno, mi vida, ella hubiera desfilado de charro floreándonos la ría Pero, mejor cuéntenos, en la moda, por ejemplo, ¿quién está ahí? En la moda, mi vida, adorada, Tom Cruise ¿Tom Cruise? Sí, Tom Cruise, ahora sí lo dije bien, está infartado Porque su esposa, Kathy Hall, es la nueva imagen de lencería de Givenchy Muy bien, pero ¿Y saben qué? Él insistió que el único que puede usar brasier y tanga de hilo dental en su casa es mi Tom Cruise ¡Cero! ¡Cero! Mejor habría a usted Ay, Josefina, vas bien mota, mi vida ¿Por qué? Ay, porque se la ha pasado invirtiendo y gastando dinero en su ropa Se ha tenido el pelo, pues no sé más güero que la Hillary Clinton Comprándose joyas de Bulgari, mi vida ¿Y todo esto para qué? ¿Para qué? Para parecer una primera dama Para parecer una futura presidenta Josefina de mi corazón, yo te digo algo, mi vida, por más que inviertas en tu apariencia Tú siempre vas a aparecer y te vas a ver totalmente out Autóctona ¡Vero! ¡Vero! Oye, Vero, tenemos una sorpresa ¿Qué? 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 Estas son las mayanitas que cantan las mayanitas que cantan las mayanitas? ¡Malina! ¡Malina! ¡Verito! Aprendí a llorar Aprendí a llorar, estoy muy conmovilada Es que a mi edad ya está cabrón Apago la vela Apago la vela ¿Cuándo sufres, Verito? Eso no se pregunta, mi vida Pero bueno, si lo quieres, de verdad quieres saberlo Sí, Verito Pues 45 ¡Viva! Tú cállate, pinche vieja fea Ahora sí, apago la vela Sí, apaga la vela Una, dos, tres ¡Todavía soplo, mi vida! Lo único que no entiendo bien a bien es el pastel, mi vida Porque es como un pan de muerto, ahí sí Pero ¿saben qué? ¿Qué? Les digo, Aldo, los quiero mucho, de verdad que sí Y vengo después del corte Vengo después del corte Para estar junto a ti, a ti, a ti, a todos ¡Gracias!